¡Qué nota pelota! Bienvenidos al Leo Juega, el día de hoy estamos jugando DOOM Soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte Le vale verga Tiene el hecho del DOOM, tiene actualmente un Un sistema de juego muy interesante Y, oh, muérete pendejo No sé, pero Creo en la honestidad Hay una manera para poderse subir ahí, pero ¡Pues puta, me maté! Eh, tengo una sensación de que ahí se puede subir Porque del otro lado, desde la parte de arriba, se puede ver esa sección Prácticamente, en donde uno pudiera pegar el salto Vamos a probar No, espérame Espérame ¡Ay, pues puta, me volví a ir! Pero aquí ¡Oh, oh, oh! Ahí está Ah, pues sí ¿Y cómo llego ahí arriba? Espérame Creo en la realidad Especialmente ahora Que vas a vivir en tus momentos en este mundo Lo que no puedo llegar es a saltar allá Espérame Los sacrificios humanos El mortal del infierno Hay que tener cuidado aquí ¡Pum! ¡Chucha madre! ¿Y qué puta abrir? Mis hermanos y hermanas te lo agradecerán Serás el primero Te sentarás junto a nosotros Al cual, en donde será el nuevo mundo ¡Oyee! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esta babosada se mira como el del 93 ¡Ahí está! ¡No peguen! ¡Ay, no se mueren! ¡Muérete, pendejo! ¡Ey! Cinco puntos Diez puntos Y eso es todo lo que vamos a encontrar Genial No, el secreto no era la gran cosa realmente ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pincho cabrón! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Brother! 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 Pero debería haber una forma ¿Y esto qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue puta caballo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, se está moviendo! ¡Oye, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y ahora vamos para arriba, señores y señoras Y no sé a dónde ir Miércoles ¡Ah! ¡Ok! Aquí Thank you very much Thank you very much ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto está precioso! Gracias ¡Ahora te césamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Una arma de fusil de asalto pesado! ¡Genial! ¿En dónde demonios estoy saliendo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encontré otro secreto! ¡Bah! ¡Yo le dije! Cuando yo toque esa vaina van a salir un montón de pendejos aquí ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Y ahí vamos! ¡Qué asco! ¡Mierda! ¡Y ahí vienen! ¡Chígate a tu abuela! ¡Hártate a tu abuela! ¡Pavoso! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Hártate a tu abuela! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Quiero que me lo volé a tu abuela! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Dame eso! ¡Perfecto! ¡Aquí hay otro! ¡Ahí lo tengo! ¡Oh, chicle! ¡Oh! ¡Chicle! ¡Chingado! ¡Ahora sí! ¡Frito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muérete, pendejo! ¡Dame esto! ¡Ja, ja! ¡Muérete, pendejo! ¡Muérete a la chingada! ¡Qué carajo! ¡Muérete, pendejo! ¡Yo tengo una munición escasa! ¡Dame! ¡Oh, carajo! ¡Miercoles! ¡Bajemos aquí! ¡Espérame! ¡Dame! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vení! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a matar a este pendejo! ¡Te fuiste! ¡Mierda! ¡Me mató el cabrón! ¡Aaah! ¡Te fuiste! ¡Aaah! ¡Te fuiste! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Y aquí! ¡Estamos! ¡El desafío está completo! ¡Eh! ¡Me hicieron falta tres secretos todavía! ¡Tres secretos por encontrar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero encontré muchas de las cosas que tenía que! ¡Eh! ¡Buscar muchos de los! ¡Eh! ¡Eh! ¡Volverde de élite! ¡Nas celulares de Arget! ¡Y los otros de este campo! ¡Lo logré! ¡Encontré! ¡1, 2, 3, 4, 5 secretos! ¡Y explore todo lo que pude! ¡Pero me hizo falta todavía una gran parte! ¡De la! ¡Eh! ¡De la exploración! ¡Espero que les haya gustado! ¡Nos seguimos viendo! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¿Sabes qué? ¡Aah! ¡Apate esto, pendejo!